Hola, mi nombre es David Arismendi, soy egresado del Programa de Dirección y Medios Audiovisuales de la CUN del año 2015. Mi experiencia en la CUN fue muy satisfactoria como estudiante, pues desde que inicié mi carrera en el año 2009, me brindaron todas las herramientas y todo el apoyo, desde las materias complementarias hasta las materias directas del área, para poder aplicar directamente en el campo laboral. Puesto que yo era una persona muy joven y no tenía experiencia, pude aplicar todo ese conocimiento en el mundo laboral. Durante mi siglo como estudiante en la universidad me pude vincular con una empresa productora de televisión, su nombre es Max Media, actualmente se desarrolla en el mercado televisivo, desarrollando contenidos audiovisuales para el mercado americano. En esta empresa pude hacer mis dos prácticas, tanto del ciclo técnico y tecnólogo. Después esta empresa me contrata ya como personal directo, donde me pude desarrollar como realizador directamente con esta empresa, siendo estudiante al mismo tiempo de la CUN, estudiando en la noche y trabajando en el día. Después de terminar mi contrato laboral con esta empresa, una transnacional asiática se contacta directamente con la CUN para buscar personal calificado para trabajar en el área de audiovisuales de esta compañera. Después de un arduo proceso de selección junto a otros compañeros de la CUN y de otras universidades, esta transnacional asiática selecciona mi hoja de vida para trabajar directamente con ellos. Es así como se crea una nueva área de comunicaciones donde me vinculan como realizador audiovisual. Familia CUNista, el mensaje que les quiero dejar hoy es que cumplan todos sus sueños, no importa las dificultades que tengan, no importa levantarse temprano en las mañanas, no importa acostarse tarde en las noches, no importa las dificultades del transporte, de subirse a un transmilenio, de trabajar y estudiar al mismo tiempo. Quiero invitarlos a que realmente con pasión se pueden cumplir todos sus sueños y pueden lograr grandes objetivos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!